Pierre, Majahual y Xcalac, turismo beliceño por falta de presupuesto para la instalación de una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en ambos polos turísticos. Desde septiembre de 2009, empresarios beliceños dedicados al transporte de turistas México, Belice y viceversa, han solicitado a la Federación la instalación permanente de agentes migratorios que permitan el arribo de turistas extranjeros a estos destinos sin respuesta del Instituto Nacional de Migración. Falta terminar de coordinar la parte de la aduanera, falta terminar de coordinar la parte de la capitania de puertos, o sea, marina mercantes, de manera que pudiera iniciarse el servicio. Se ha pedido, el público lo requiere y creemos y esperamos que en esta ocasión, ya finalmente este año podamos iniciar ese servicio. Entendemos que lo que no hay es presupuesto para tener asignado un personal permanente en Xcalac. Turistas de San Pedro, Belice, están interesados en visitar estos dos destinos de la Gran Costa Maya, visitantes que serían un detonante para la comunidad, señaló Miguel Sosa Chablé, gerente de Belice Express. Desde el turismo que está en San Pedro, busca y acercarse a Mahahual y Xcalac, y la verdad de Xcalac lo necesita, la parte de Mahahual igual. Tenemos una infraestructura turística ahí, que vale la pena actualizar, que tenemos ahí bastante por explotar, y bueno, es cuestión nada más que la parte aduanera, que la parte federal, pues, otorgue las facilidades. Puntualizó que la desida de las autoridades federales no están permitiendo el desarrollo de ambos polos turísticos, en lo que se estima estarían arribando más de 100 turistas a la semana provenientes del vecino país de Belice. Para Notivision, José Palma.